Bueno, muy buenas tardes. Estamos desde el barrio La Soledad, Santa Bárbara. Aquí estamos viendo lo que era antes el presidio. Atrás de ahí vemos este pasaje, lo que va hacia arriba, pues ya es el parque. Ya pues ya para aquí es lo que, ahí donde se mira ese carrito azul, ahí es la terminal, ahí donde viene el muchacho de Blanco. Los jugadores no pasan de misma. A ver, preso, preso, preso. Vaya, esta fecha viene ahí. Ahora ya miran unos cerros con bonitos, hermosas tardes. Para este lado también. ¿Y qué es lo mejor para Javier San Pedro? Este es de Ilamas. Aquí en Santa Bárbara, casi una hora me estuve. Y en esa hora yo recuerdo una temería por Fictotólogo. ¿Verdad? Una hora me estuve de San Pedro a Trinidad. Lo que podías hacer es, cuando vayas a San Pedro y estés más temprano, de mañana. No, a las 5 me voy. ¿Me vengo a las 8 o 9 de la noche? El día estaba lloviendo. Llenas. 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 Las hojas estaban llenas de agua, las hojas. ¿De cuál es la hoja? Sí, me marca. ¡Lo! ¿Bueno? ¿Bueno? Ya le digo, para el que cree en Dios, todo es posible. Dios lo puede determinar y cualquier enfermedad. Es maravilloso. Pero ha de un barro, Luis. Váganlo, ha de un barro. ¿Me entiendes? Sí. ¿Así ven? Sí, una por abrirla. ¿Ese tiene experiencia? Tiene ropa. Ayúdalo. Ayúdalo, hermano. ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? ¿Aló? 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 ¿Aquí es la muniva? Sí, ahí es la muniva. Sí, ahí está la cátedra. Tiene ropa. ¡Vamos! 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 No, no, no hay nada adivinado. Sí, ahí está el pan. ¿Qué tal? Y ya está el pan de la ciudad. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.